Se sabe que hay artes ocultas, ¿cierto? Artes ocultas. Artes destruidas. Ustedes saben lo rojo. Hagamos algo. Elija una carta. La que quiera. Eh, piénselo bien. Esa. Solo una. Mírala. Hicimos. Listo. Tranquilo, sé cuál es. Ustedes escogió la de pica. Pues porque yo lo estoy viendo. ¿Saben lo que sí? La ves. Real. Real van usted lo que quiera. Mira pues que lo estoy viendo. No me acuerdo de mi vez. Ahí quedó grabado. Ella se sintió muy mala escondiéndola. Yo escondo una, a ver si como que me va a salir. A ver, yo veo. Ya. Eso no pasa. No tiene nada raro. ¿Qué? Vidente. A ver, hagamos otra. Vidente. ¿Qué pasa? ¿Cuál vidente? Estamos viendo vidente. Estamos viendo vidente. ¿O qué? Hay artes ocultas, ¿cierto? Y para que uno las dé en la vida uno tiene que hacer uno que otro pacto. Ah, fue p***. ¿En serio? Pero normal, madre, es mi señora. Ahora él y no la canta. Ella está tratando de beber. ¿En dónde está el chiste? Y entonces... No lloro eso. No lloro eso. ¿Qué? ¿Este qué me está haciendo? Eso es vidente. Lo dañan aún. No, dale eso. Boca, cabrón. ¿Qué? No, magia. 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 Miren su bolsillo. No tengo nada. No tengo nada. Má, ve atrás. Lo puedo ver en tus ojos. Hombre, me está volviendo vidente. Ya le dije que es un pacto. Un pacto. Pero si, amá, el día de lo de Tulum, él me contó que lo hizo que para que yo no me muriera. Y tengo beneficios. Sí, ¿y cuál es uno de ellos? No juego nada. Esa cara.